¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Aquí, una vez más! Dabso 28 al aparato, y aquí tenemos otro nuevo episodio de Donkey Kong 64. En el episodio anterior, pues, conseguimos algunas bananas doradas en esta nueva zona de la fase del Galeón Gaffet. Eh... conseguimos especialmente bananas con Donkey Kong, dos en concreto con la carrera de la foca. Desbloqueamos varias cosas, pero bueno, Kiko ya dije que con paciencia, porque aquí hay que abrir muchas cosas y todo eso por el estilo. Y después, poco a poco, pues, tenemos que hacerlo... conseguir más bananas doradas. En este episodio seguramente consigamos bastantes más. Eh... bueno, vamos a ver, vamos a hacer... vamos a empezar aquí. Vamos a ir a esta zona que aún no hemos ido. Pero antes de nada, me acuerdo que había una chapa. Sí, aquí. Esta chapaza es muy importante, ya lo veréis, chicos. Va a ser bastante importante. Aquí hay monedas de Donkey Kong, pero como sabéis, yo creo que no las voy a coger aquí abajo. No, de momento no vamos a ir. Pero sí, vamos a ir aquí. Mmm... Ah, vale, perfecto. Sí, hay monedas aquí con Diddy, pero me importa un carajo. Sí, como veis, hay varias chapas con todos los Kong. Algunas chapas no se pueden coger y algunas chapas, eh... sí se puede. Lo que vamos a hacer en este episodio seguramente es cogerlo con todos los Kong. Eh... ¿Qué me voy a hacer? Primero voy a coger los Kong que se puedan ahora mismo. Cuando no se pueda... los que no se pueden... y que están... ah, vale. Sí, pero hay un globo con Diddy. Vale, el globo. Los que no se puedan, pues voy a cortar bajo el nivel del agua y vuelvo... vuelvo... pues... para... joder... vuelvo para hacer las... las misiones. Y veréis que todas se enlazan en algo en concreto, todo esto. Y bueno, ya veréis que no es... no es complicado, pero bueno... En algunas partes es más complicado que otras, supuestamente. Bueno, vamos a empezar con Donkey Kong. Eh... venga, vamos. ¡Bongo, bongo! Sí, y se abre una puerta. La puerta número 3. Nos va a dar tiempo para abrir... Exacto, nos da un minuto, nos da tiempo absolutamente de sobra para llegar. Sí, como veis, todas las chapas se enlazan en esta especie de fortín. Que bueno, yo le llamo fortín por llamarle algo, porque barco no es. ¿Y qué número es este el 2? Entonces está acá. No va a ser este, sí. Entonces vamos a entrar aquí dentro. Aquí dentro. Como veis, es un sitio bastante oscuro. Y bueno, sí, nos da una especie de pescadito, una sardinita o algo así. Nos alumbra el sitio. Yo me acuerdo que por aquí había cosas, con Donkey Kong es muy importante. Porque aquí hay cosas con Donkey Kong que son importantísimos. Como veis, podemos incluso ver las zonas de otros Kong. Cuidado con las... Exacto, cuidado con las... Eh... Con las estrellas esas, porque... Como veis, nos dan una buena zurra. Uff. Esa iba bien. Qué raro. Los traños que no me... Esa, los traños que... No me hubiera dado. Lo extraño es que no me hubiera dado, porque bueno, y así conseguimos todos los plátanos con Donkey. Cien. Y entramos aquí, en este barril de minijuegos. ¿Y qué videojuego es...? ¡Con cabeza loca! Ojalá no me pase, que me dé los Kong y cosas así. Como sabéis, hay que disparar a la banana. No disparar al Kong. Como le dé a ir a la esquina derecha. Así. Me acuerdo que... Casi me... Siempre cuando me daba la esquina derecha. Me... Creo que en unos episodios anteriores, y hace bastante, pero no tanto. Siempre le daba a la esquina derecha y me daba arriba al centro. Le daba algo así. Y era jodido. Y ya me quedaba. Me cago en la puta, con la puta mierda. Esquina derecha... La parte... Superior derecha. Esquina superior derecha, porque me cagaba en todo. Porque el joystick, el stick no estaba muy... Tal, porque la sensibilidad no se facilitaba, y todo eso. Pero bueno. Eso ya lo he arreglado en episodios anteriores. Y sí, sí. Lo visteis que lo vi. No hay problema. Sobra 20 segundos. ¡Well done! Y banana para Donkey Kong en 3... 2... Y sí, chicos. Donkey Kong ya casi tiene... Por decirlo así, ya tiene todo. Por decirlo así. La verdad, porque Donkey Kong ya tiene 4 ganadas doradas. Solo le falta el plano. Como veis, con Donkey Kong esto se pasa rapidísimo. Y yo te juro que había algo por aquí. Como veis, podemos ir a varias habitaciones. Algunas habitaciones tienen... En general no tienen nada, como acabamos de ver. Pero yo me acuerdo que en una tenía... Tenía la hada, o una hada... No sé si eran en la esta de Donkey. Yo te juro que en una de estas habitaciones estaba la hada. No sé si estaba en esta... O si estaba en otra. Ahora... O sea, en serio no os puedo prometer... Que lo sé. Porque hace tiempo que... Bueno... No sé. Hace mucho tiempo que no jugué a Donkey Kong 64. Hace una buena temporada. Y... Acordarme de todos los juegos, sinceramente, es... Tener una memoria muy privilegiada. No es que tenga mala memoria y toda esa mierda, pero... Bueno, de momento vamos a salir. En el caso de que no... Yo me acuerdo que aquí en este Fortin había... Cien por cien seguro. Una hada. Ahora. Vamos a ver si la puedo conseguir. Si en alguna de estas... En el resto de los Kong no hay a la hada, la susudicha hada... Volveré con Donkey. Porque yo te juro que con... Os juro que con Donkey... Más bien... Se conseguía esa hada. Pero bueno, no vamos a perder tiempo. ¿Y con qué Kong era el siguiente? Porque no lo vi. Me tenéis que perdonar, pero no lo vi. Tiny. Vale. Tiny. Y... Vamos a ver... Tiny Kong. Te elijo a ti. Tiny. No, no son poca de mierda. Eh... Bueno, vamos a... Utiliza tu chapa de la muerte. Tres, ya. Tiny. 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 La puerta 5. Por el culote la... Piip. 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 ¿Cuánto nos dan? Nos dará otro minuto. Si. Eh... Nos dan bastante tiempo, en mi opinión. Nos dan bastante, nos dan tiempo de sobra para... Dar 40 vueltas por aquí. Para encontrar la puerta. Así que está la 2 y la 3. Tiene que estar por el otro lado. La 5, lo normal. Por coherencia. Esta es la 4. ¿Y dónde está la 5? ¿Será esta la 5? Sí, esta es la 5. Yo creo que es Tiny la que tiene entonces la... ¿Dónde está la hada? Porque me acuerdo de esta hada, porque esta hada es una hija de la grandísima. Sí, aquí está la hada. Sí, aquí está la hada. Sí, aquí está la hada. Antes de nada voy a cogerla, porque es una hija de la grandísima. Enferme caso. No sería ni incluso ni la primera vez cuando era pequeño. Que... ¿Ya veis la velocidad que va? ¿Ya veis la velocidad que va? Y no le dio. Estaba en verde y no le dio. Vamos a ver. Hostia, se me acaba de caer el micro. A ver, cuando vuelva por aquí, a ver si se queda parada o algo por el estilo. No le dio otra vez. Bueno, espero que... Tengo 17 intentos. Se supone que no tendría que gastarme todos los 17 intentos. Porque si me gasto todos los 17 intentos... En serio, chicos. Soy el tío más gilipodes de la tierra. Pero bueno. No, 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 no digáis nunca, nunca. Porque ya llevo 3 fallos. Y... Ya visteis, para un hada... 3 fallos ya es bastante. Y no sé dónde está. Ahora voy a abrirme un poquito más. Voy a abrirme un poquito más. Vamos a ver. Ahora. ¡Uf! ¡Qué bien! Mira que me acuerdo de esta hada, eh. Os lo juro. Esta hada era una hija de la grande, eh. Pero bueno. Yo creo que lo más difícil de esta habitación era la hada, eh. Os lo juro. Os lo juro porque... Le tengo una manía a la hada. Que no os lo podéis ni imaginar. Es que en serio, eh. Le tengo una manía que es una pasada. Pero bueno. Por lo menos... No he tardado tanto como esperaba. Porque pensaba que iba... No sé. A tardar una bastada de tiempo. Y bueno. Voy a ver... Sí, sí. Me da yo banana para Tiny. Y... Bueno. No hay minijuego. Directamente que... Bueno. La cámara nos favorece, pero... Primera banana para Tiny aún. Un solo... Ya vamos... Primera banana aún todavía para Tiny. Aquí no hay nada especial. Como veis es una habitación que bueno. Tiene dos monedas que... Por ser colaborativo voy a coger. Y... A ver. ¿Qué más hay por aquí? Porque no... Sabéis. Sabéis que esta habitación es... No han... Después cuando entráis ya después... Es el típico sitio que entráis. Y no queréis volver. Que os da una flojera espectacular. De modo que... Quiero vigilar bien todo. Porque si no es una puta mierda. Y bueno. Me parece que... No hay nada. Así que nos vamos. Nos vamos de aquí. Y bueno. Ya conseguimos los dos con... Que tienen con la marea alta la chapa. De modo que ahora voy a bajar la marea. Voy a bajar la marea. Y bueno chicos. Voy a cortar. Y nos vemos con la marea baja donde... Están las chapas. Así que nos vemos. Bueno chicos. Ya estamos de vuelta. Y ahora vamos a elegir con... Vamos a coger a... Lanky Kong. Y... Bueno. Sí. Como veis. Se nota que ha bajado la marea. El nivel del agua ha bajado. De manera considerable. De modo que ya podemos... Ya pues... Ya ir a las otras chapas. La de Lanky es esta. Y vámonos. Número 4. Vale. Vale. Estoy cargando siempre el plano de Chunky. Y es que... Bueno sí. Antes de irme... Bueno sí. Lo último que queda después es Dilly Kong. Os preguntaréis dónde está la chapa de Chunky. Ya lo veréis. ¿Dónde está? Era la puerta 4. Entonces es la 4 por aquí. Era la primera me parece. Sí. Veis. Bueno. Vamos a coger con Lanky. No va a ser complicado. Y hay cocos de cristal. En vez de plátanos hay cocos. Cocos de cristal. Como veis es una alfombra gigante. Y veis que... Que está ahí la banana dorada. Pero bueno. Lo mejor es vigilar todos los rincones. Porque en todos los rincones veis... Hay plátanos. Aquí tengo 80. Aquí tengo 85. Y por aquí tendré 90. ¿No? No tengo 90. No. Parece que... Que aquí no está. Porque sí había monedas. Pero por si acaso me voy a... Hay que vigilar bien esto. Porque como veis es un espacio muy grande. Y sí. Como veis... ¿Qué pone aquí? Es curioso. Nunca me he fijado en las letras. Eh... Libro de Capitán Carroll. Pone Capitán Carroll. Que es un diario. Un libro de mapas. Sí. Como veis este es Capitán Carroll. Que sale en Donkey Kong Country 2. Y sí. Esto es una especie de remake. Y bueno. Aquí banana dorada para Donkey Kong. Que es su segunda banana dorada. Como veis la parte de Donkey no es... Para nada difícil. No es nada complicada. Y no tiene nada dificultoso. En realidad lo más dificultoso de esta zona... Yo creo que son... Es la puta hada de los huevos. Que tarde cuatro carretes. Cuatro carretes. Cuidado. Que son... Cuatro carretes es mucho. Cuatro carretes para sacarla de ahí. Es decir... Joder. Bueno. Ahora voy a coger... En vez de coger a Didi que es el último. Voy a coger a Chunky Kong. Para coger el plano. Y bueno. Lo normal es que coja un instrumento. Sí. Bueno. Toma tu culo. El macho de Chunky. Con su super triángulo. A ver Chunky. Ahora es lento. Pero tienes que coger el plano. Perfecto. Después de coger las monedas. No te perdían. Muy malo. Bien. Coge el globo. Coge el globo. Noventa. Noventa. Y allá va. Noventa. De ganas. Chunky Kong. Y veamos. Queda así. Hombre. Claro. Queda Didi. Queda Didi. Didi Kong. Didi Kong. Él es el último. Y bueno. Ahí hay monedas de Didi Kong. Pero Didi Kong es tan vago. Que no va a coger ni una sola moneda más. Lo que sí va a tocar la guitarra. A mí. Y es la puerta número. Dos. 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 Vale. Vamos a la puerta número dos. Y como veis. Queda un minuto. Y bueno. A ver. Es la. Supuestamente es la última. Pero como dije. Chunky. ¿Dónde está la chapa de Chunky? Pues la chapa de Chunky. Aquí Rareware fue. Los colgados de la vida. Y lo dejaron en el quinto culo. Pero bueno. Eso lo enseñaré más tarde. Primero vamos. A la sala de Didi. La sala de Didi. Como veis. También tiene plátanos. A diferencia de todos. Todos los colgados. Tienen plátanos menos. A diferencia de la anquiquez. Que tenía. Cocos de cristal. Porque se crea un machote. Y como veis. Hay unos peces globo. Estos peces globo. O explotan. Pueden hacer un daño. Pasada. Una pasada de daño. Y bueno. Esos peces globo. Me acuerdo que salían en un Donkey Kong Country. No sé. No sé concretamente. Aquí no hay más. No hay más moneda. No hay más plátanos. De Didi Kong. Parece bueno. 64. Me parece un número bastante malo. Porque es como si te quedara un plátano. Pero es igual. Bueno. Es un minijuego. ¿Qué? ¿Ves? Es aplicadura salvaje. Bueno. Es. Recoge las monedas. Pero ten cuidado con las estrellas de mar. Sí. Queda. Nos da un minuto para coger ocho monedas. Y bueno. Voy a empezar por las de la parte de abajo. Creo que en laterales no hay. Eso creo que es mal. Sí. Aquí. Es algo complicado. Sí. Hay en los laterales. Como dije. No. Estrellita de mierda. No me ibas a dar. Te jodes. Como era. A ver. Vale. Dos. Me quedan. Dos. Una. Dos. Que una es esta. Como veis. Estas son las más jodidas de coger. Porque no lo creáis. No están pegadas. Al barril. Y bueno. Vamos a ver. ¿Qué carajos? Ah. Vale. 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 Empiezo aquí. Vale. Ahora con paciencia. 15. 14. No pienses en el tiempo. Daz. Ahí estamos. Bien. Meta conseguida. No pienses en el tiempo. Daz. Si pienses en el tiempo te vas a poner nervioso. Y si te pones nervioso jodemos el minijuego. Y si jodemos el minijuego nos vamos a trabajar. Pero bueno. Tenemos segunda banana para Diddy Kong. Vale. Y queda la de Chunky. Vamos ahí. Bueno. Si. Voy a enseñaros donde está. Os voy a enseñar todo el recorrido. No está lejos. Por eso lo voy a enseñar absolutamente todo. Bueno. Seguimos primero de aquí. Uy. Tocó el timbre de gas. Bueno. Cogemos a Chunky. Cogemos a Chunky. Y vamos de donde está la chapa. La chapa no está aquí en esta zona. Está en la zona del faro. No sé si la pudisteis ver en episodios anteriores. Porque bueno. También me pasé por ahí. Y bueno. Vamos a ver el puto vikingo de mierda. Hijo de puta. Bueno. Ya estamos. Pero no sabemos gritar. Siempre sabemos gritar. Después esto sale a Youtube. Y después te dicen. No. Es que no grito. Es que. Es que soy un ignorante. Que vivo en el monte. Y por lo que dices. Claro. Y ahora la gente de Youtube te oye gritar. Como tal. Y claro. Después te dicen. Vas a ser un prototipo de personaje. Estilo. Niño loco laemán. Y cosas así. Y después. Bueno. Yo por qué estoy perdiendo el tiempo. Aquí está la chapa de Chunky. Chicos. Perdonad. Oye. ¿Por qué carajo no se me enchufa la chapa? Ahí estamos. Cogemos triángulo. Vale. Sí. Chicos. Aquí. Bueno. Tengo que contaros la historia. A la larga historia. Sí. Lo que pasa es que el ordenador de grabación. Si lo visteis en mi vida. El especial de 250 suscriptores. Pues estaba en un piso. En el piso de arriba. ¿Qué pasa? Que. Por motivos de dirección. Que no tuvieron. Que tuvieron. Que no. Que no fueron. No. Digamos que no. No. Tuve la oportunidad. De defenderme. Pues digamos que. La dirección. Querido. Bajar el ordenador. Al piso. A la planta baja. Ahora. ¿Cuál es el problema? Que la planta baja. Toda la peña. Grita. Grita. Porque son las 7 de la tarde. Y las 7 de la tarde. Ven las telenovelas. Y las telenovelas. Se ven a las personas. De modo que eso. Está tocando los cojones. Y bueno. Vamos aquí arriba. Mientras sigo. Contando. Pues de modo que. Ahora. El ordenador. Está en el piso de abajo. Y hay una puta mierda. Sí. Una puta mierda. De tía. No hay plátanos. Aquí de chunquis. Que tócate las pelotas. Tío. ¿Dónde están los plátanos de chunquis? Que le quedan 10. No. No hay. Pues me parece que. No sé si le quedan más. Bananas doradas. Esto creo que es un cuarta. Más el plano. Y bueno. Sí. Es el barril bandido. Y bueno. Como sabéis. Es una targa perra. Si hay que hacer una línea. Con bananas doradas. No voy a saltar la explicación. Porque bueno. Me parece absolutamente innecesario. Va muy lento esto. Va muy lento de Dios. Va muy lento de Dios. Y me bueno. Que voy a tardar 40 años. Mola que sea. Cada vez más. Cuanto más rápido mejor. En mi opinión. Porque si no. Digamos que. Si fallo. Si fallo. Después tardamos 40 años. En volver a hacer las líneas. Pero bueno. Me quedaron 17 segundos. Se nota que ha subido la velocidad. Y conseguimos el minijuego. Si es cuarta banana para Chunky. Y le quedan 10 plátanos. ¿Dónde cojones? ¿Dónde pelotas están los 10 plátanos? Por lo menos para cerrar el episodio. Si puedo decir. Bien. Chunky está completo. Pues me parece que yo estoy convencido. Que aquí hay un puto globo. El resto de mi vida. Siempre me acuerdo que había un globo aquí. Pero no hay globo ni globo. Estoy convencido. ¿Veis? Os lo dije. Me cago en la madre. Os lo dije. Había un puto globo aquí delante. Os lo dije. Estaba absolutamente convencido. Que había un globo y se completa todo. Vale chicos. Ya con esto podemos dejar el episodio hasta aquí. Bueno chicos. En el siguiente episodio. Seguiremos consiguiendo bananas doradas. En esta parte de Galegón. Gafe. Así que bueno. Bueno chicos. Muchas gracias por ver el vídeo. Recordad. Comentar. Suscribirse a mi canal. Y votar. Y nos vemos en el próximo episodio de Donkey Kong 64. Así que chicos. Cuidaos muchísimo. Y adiós. Y no chunqui. 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 Cámbiate no. No. Adiós.